Hola a todos, espero que estén de maravilla, en este video descubrirás 5 nuevos inventos que están fuera de lo común o incluso que revolucionaron la industria de la alta tecnología. Mmm, siento que el año 2020 va a ser rico en novedades, porque ya veo prototipos de gadgets geniales en internet, pero silencio, me lo guardaré, es hora de revelar todas estas maravillas a través de nuevos videos, lo sé, me encanta molestarte, bien, antes de comenzar quiero recordarles que los enlaces del producto siempre están en la parte de la descripción debajo del video, así podrás obtener más información sobre el gadget que te encantó, quédate conmigo para seguir la presentación de 5 inventos super cool, recuerda dejar un me gusta en este video y suscribirte al canal, vamos allá. Que decir sobre este gadget, la fácil instalación, la sólida experiencia de la aplicación y muchas funciones útiles, así como las integraciones inteligentes hacen al August Smart Lock Pro una excelente opción, a pesar de su pequeño tamaño este gadget sigue siendo bastante atractivo, está disponible en plata o gris oscuro y el acabado mate combinado con el mango moleteado que le da un aspecto único pero pulido, además los puntos led circulares se iluminan cuando se bloquea o desbloquea, rojo para bloquear y verde para desbloquear, de hecho la función de desbloqueo automático está diseñada para desbloquear automáticamente la puerta cuando llegues a casa, para hacer esto podrás usar el GPS, wifi y bluetooth de tu teléfono inteligente, esta función te permitirá sellar las puertas detrás de ti y alejarte, por lo tanto puedes estar seguro de que la selladura inteligente de August se bloqueará por ti, August Smart Lock es una excelente manera de brindar una funcionalidad inteligente a tu selladura sin perder tu buena y antigua llave, es sensible y super fácil de usar, además la aplicación es excelente y también funciona muy bien, por supuesto no es perfecta, la selladura es un poco más grande de lo que nos hubiera gustado y sería bueno tener una integración doméstica más inteligente. Te encantará Bali, es un robot rodante en forma de esfera que te recordará a un personaje famoso de la película de Star Wars, no te estoy diciendo cuál, depende de ti darme el nombre en los comentarios. La inteligencia de Bali incluye una cámara incorporada que le permite reconocer a su dueño para que te siga como una mascota, sin embargo si tienes una mascota real en casa te recomiendo que vigiles a Bali ya que puede terminar en varias piezas, el robot se guía por la inteligencia artificial que parece estar en el corazón de los proyectos de Samsung, la firma ha publicado un video promocional en el que Bali se muestra capaz de interactuar con los objetos conectados a su casa como abrir las persianas por la mañana, encender el televisor o incluso llamar a una aspiradora robot cuando algo se ha volcado, también ofrece funciones de seguridad lo que por ejemplo le permite controlar la casa desde la distancia y también se puede utilizar como un entrenador deportivo. En resumen, Samsung parece querer hacer de Bali un miembro adicional de la familia e incluso puede usar su cámara incorporada para capturar momentos especiales, reconocer a sus mascotas y más. El contenedor Tanyu es un bote de basura automático que puede sellar una bolsa de basura llena y reemplazarla por una nueva con solo tocar un botón, pero también tiene algunas características adicionales bastante geniales, podrás encontrar un sensor infrarrojo que se encargará de abrir la tapa cuando detecte movimiento, presiona una vez rápidamente para activar el modo de detección automático y mantenerla así hasta que presiones el botón nuevamente, cerrarla y regresar al modo de detección automática. Además, al presionar y mantener el botón, se sella la bolsa y se abre el compartimiento superior de la caja para que puedas retirarla. Una vez que has quitado la bolsa, el compartimiento se cierra, se dispensa una bolsa nueva y la caja queda lista para usar. Finalmente, en la parte trasera hay un puerto de alimentación y un montón de encendido y apagado, pero aún no he terminado. Debajo de la cubierta hay un anillo de cartucho extraíble que contiene las bolsas gracias a un mecanismo de sellado termoplástico que sella la bolsa cuando está llena, así como tres indicadores led azules. El sistema es tan perfecto que Tanyu tiene un ventilador que extenderá la nueva bolsa. Finalmente, Tanyu puede usarse cuando está enchufado o puede proporcionar hasta un mes de duración de baterías recargables de 2000 mAh incorporadas. Cuando la batería está baja, los leds interiores comienzan a parpadear y la basura puede emitir un pitido. Tardará aproximadamente 10 horas en cargar una batería completamente agotada durante el cual los leds parpadearán lentamente. Luego estos se volverán azules cuando esté completamente cargada. Neoshit representa una gran innovación en el campo de la neurociencia mediante el uso de un método magnético para apuntar áreas específicas del cerebro, con el fin de ayudar al usuario a alcanzar un estado mental deseado, como el sueño, la meditación profunda, la relajación, el enfoque y más. Bueno, esto será un poco técnico, pero intentaré hacerlo lo más comprensible posible. Verán que es bastante interesante. Las ondas cerebrales reflejan la actividad electroquímica repetitiva en el cerebro y el sistema nervioso central. Todas las actividades de nuestro cerebro se reflejan en formas de ondas cerebrales con una frecuencia dominante y frecuencias secundarias. Nuestro cerebro tiene la maravillosa capacidad de ajustar sus propias ondas cerebrales a frecuencias circundantes. Es por eso que una canción tranquila te ayuda a relajarte o un viaje en tren te hace querer dormir. El dispositivo solo está controlado por gestos y no hay cables para conectar o botones para presionar. Además, se puede usar alrededor de la cabeza de diferentes maneras dependiendo del área del cerebro que se desee estimular. Por ejemplo, si estás buscando desestresarte, disminuyendo tu ritmo cardíaco puedes hacerlo en solo 8 minutos. Por lo tanto, Neoshit mejora tu vida de varias maneras. Usando el movimiento de las ondas cerebrales estimula el cerebro para que trabaje a frecuencias específicas y por lo tanto te ayuda a alcanzar el estado mental deseado más rápido y más fácil. Seat Pack Zine Seat Pack Zine es sin duda el más compacto y funcional. Está diseñado para mejorar tu postura ya sea que estés en interiores o al aire libre. El Seat Pack Zine es una silla verdaderamente ergonómica y ajustable en altura que te permite relajarte mientras mantienes una buena postura. La idea básica es utilizar tecnología de punta para hacer que los asientos portátiles sean prácticos, impresionantes y fáciles de usar. La forma en Y del Seat Pack Zine representa el ángulo perfecto para apoyar este asiento de diseño ergonómico utilizando el peso del usuario. Por lo tanto, el Seat Pack Zine en forma de hamaca ofrecerá comodidad y una flexibilidad óptima. Por otro lado, el Seat Pack Zine existe en dos versiones, la XI y la XII. El primero está hecho completamente de aluminio anodizado mientras que el segundo tiene una base de fibra de carbono. Para completar todo, las colleas de los dos modelos están hechas de Kevlar, un material bastante canónico y resistente. Como les decía primero, todo está hecho completamente de aluminio anodizado mientras que el segundo tiene una base de fibra de carbono. Para completarlo todo, las colleas de los dos modelos están hechas de Kevlar y por supuesto, en cuanto a la primera versión, la ergonomía sigue siendo perfecta. Este asiento elevador te permite aliviar tu columna vertebral sin cortar la circulación sanguínea. El accesorio perfecto para esperar un metro, hacer cola o simplemente descansar un poco. ¿Por qué es tan genial este gadget? Bueno, el secreto radica en el diseño, ya que te permite mantener una postura erguida mientras evita que tu columna y cuello sufran dolor. Además de reducir el dolor, también promueve la circulación sanguínea en las piernas. El Cine X es realmente perfecto, por ejemplo, para los fotógrafos o incluso para los padres cuando llevan a sus hijos a hacer deporte. Con materiales como aluminio y carbono, el Cine X es liviano y se pliega en un tamaño fácil para el transporte. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y si la respuesta es sí, no duden en dar me gusta al video. Además, si te gusta mi contenido puedes suscribirte sin olvidar activar la campana de notificación para estar informado de todas las novedades. Depende de ti. ¿Qué invento te gustó más? Hasta el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!